¿Qué le voy a traer de plato fuerte? Eh, sí, la salsita del pollo al horno. ¿Pica mucho? No, señor, no se preocupe, no pica. Mmm, no, entonces no. Yo la quería picantosita. O sea, tiene picante, ¿no? Pero me refería a que no es un picante que te deja ardiendo la boca, ¿no? Pero sí pica, y bastante. No, 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 la verdad que no, no me convence. La porción de papas fritas, ¿viene grande? ¡Uy, es enorme! ¿Es un plato más o menos así de grande? Entonces no, no, es que no tengo mucha hambre ahora. No tienes tan tarde. O sea, a ver, es un plato para una persona, ¿no? Eh, el plato es así de grande, pero vienen seis papitas que se pierden en el plato, mira, ¿ves? Sí, mire, ¿sabe qué? Tráigame un vasito de agua nomás, ¿sí? Un vasito de agua. Señor, señor. ¿Ande? ¿Es de la canilla o es de botella? En botella, porque a mí me gusta de la canilla. Acá llenamos la botella de agua de la canilla. Ponemos la botella abajo de la canilla y la llenamos acá en todos los microbios, todos los animalitos y te la tomas. ¿Quieres ver? Mira, vente para la cocina. Ven, vente para la cocina. ¿Les dije tu comida ahí?